El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff intensificaron las negociaciones con los partidos políticos para evitar que el impeachment avance este domingo en la Cámara Baja si logra dos tercios de los votos. Rousseff y Lula, que han multiplicado sus mensajes en las últimas 24 horas, volvieron a reiterar que hay un golpe en curso en Brasil para deponer a una presidenta elegida democráticamente. En un acto celebrado esta mañana junto al Estadio Mané Garrincha, en Brasilia, donde hay acampadas cientos de personas llegadas de todo Brasil para protestar contra el impeachment, Lula señaló que va a luchar. Rousseff, quien debía también participar en el evento en el campamento anti-impeachment, canceló a última hora su presencia, ya que según explicaron a Notimex, fuentes de la presidencia, la mandataria está involucrada en negociaciones de última hora. El Partido de los Trabajadores busca salvar a Rousseff del impeachment por medio de pactos con diputados y gobernadores de estados del norte y noreste de Brasil. El Partido de los Trabajadores busca salvar a Rousseff. Los 321, 513 votos. No dejamos conquistar 342. Entonces es una guerra que sobe y desce, parece la bolsa de valores. ¿Sabes? De hora que el cara está con nosotros, de hora que él no está más, de hora que él está controlado, de hora que no está más, y usted tiene que conversar 24 horas Los accesos a la explanada frente al Parlamento fueron restringidos, ya que este domingo se espera que decenas de miles de personas a favor y en contra del impeachment se reúnen frente a la sede del Legislativo para seguir la votación. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, enviado a Brasilia, Notimex.